entre nos la entrevista en RR Noticias. El gusto de saludar al subsecretario de gobierno Federico de los Cobos, mi querido Federico, ¿Cómo estás? Buenas tardes, qué gusto recibirte. Muy buenas tardes, mi estimado, un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Oye, platiquemos acerca de este, pues, importante programa que está a punto de comenzar a partir ya de, pues, el próximo lunes, que es septiembre, mes del testamento. Es correcto, vengo a hacerle una invitación a todos los que nos escuchan para que realicen su testamento en este mes de septiembre, que aprovechen los beneficios que tenemos para todos ellos. Y es que algo que podemos platicar siempre sobre ese tema, esta campaña que ya se ha convertido en una tradición, es el hecho de la importancia de que nosotros, que somos, que tenemos algún patrimonio, podamos obviamente realizar este, pues, este documento, y que ahorremos muchos quebraderos de cabeza para nuestros familiares. Claro. Cuéntame, por favor, cómo se va a desarrollar la campaña este año. Claro que sí, empieza el primero de septiembre, y es importante quitarnos la creencia de que se necesitan tener muchos bienes para hacer un testamento. Además de terrenos y casas, se pueden heredar coches, bicicletas, cuentas, joyas, las reliquias familiares que tienen un valor estimativo, todos estos bienes son susceptibles para ser heredados. Y sobre todo, ¿por qué hacer el testamento en septiembre? Pues para aprovechar los beneficios, ¿no? Como es el cincuenta por ciento de descuento en gastos notariales, por parte del gobierno del estado, vamos a condonar la totalidad al pago de derechos para la inscripción del aviso de testamento. También vamos a ampliar los horarios de las notarías para sábado y domingo en las ciento quince notarías del estado. Está sensacional, por eso es importante hacerlo en el mes de septiembre, la verdad es que es mucho más económico de de realizar, muchos amigos y amigas que a lo mejor tienen pues actividades de lunes a viernes y les resulta complicado poder realizar este trámite, también van a estar trabajando las notarías los fines de semana, y bueno, pues además está esta condonación justamente de este pago de derechos, como bien mencionas, Federico. Oye, yo quiero preguntarte, pues, que podamos nosotros profundizar en los beneficios para la ciudadanía, porque a veces, qué bueno que tú lo mencionabas, a veces pensamos que solamente quienes tienen grandes mansiones o alguna cosa por el estilo, cuando en realidad cuestiones que pueden ser hasta de valor estimativo, como justamente pues tal vez una joya de la familia, los algunos muebles que dejaron los abuelos y que han venido pasando de generación en generación, para que no vaya a haber broncas entre hijos el día de mañana que no estemos nosotros, dejar claramente que le toca a cada quien. es correcto, como dice el eslogan del mes del testamento, que es el mejor acto de amor y tranquilidad que puedes dejarle a tu familia, es tu testamento, es dejarles seguridad jurídica para la familia. Tienes toda la razón. Y tranquilidad de final de cuentas, no, no heredarles problemas. Efectivamente, sobre todo esto, no, el no heredarles problemas, cuántas historias no conocemos tú y yo, Federico, de gente que han tenido problemas, han tenido broncas, y se han separado inclusive, pues, las familias, debido a circunstancias que no se previeron por parte del patriarca de la familia y que no de lo que ha establecido en un documento que era lo que había que hacer después de que él pasara mejor vida. Es correcto, no necesitan tener bienes para realizar un testamento, pueden hacerlo incluso sobre bienes futuros, pueden designar actores testamentarios para sus hijos, la cual es una decisión importantísima para generar una cultura de prevención. Tienes toda la razón, si yo mañana no estoy, si mi esposa mañana no está, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿A quién se los voy a encargar? Dejarlo en negro sobre blanco para evitar problemas el día de mañana. Oye, Federico, entonces arrancamos ya desde este domingo mismo. Es correcto, este mismo domingo, y quiero así recalcar que el costo va a ser de dos mil quinientos ya incluyendo IVA, cuando normalmente oscila entre cinco mil y seis mil pesos. Entonces, yo creo que es un beneficio que la ciudadanía debería de aprovechar. Tienes toda la razón, amigas y amigos, una oportunidad excepcional para que puedan ustedes llevar a cabo su su testamento y que dejen las cosas en claro para evitar broncas y problemas para sus seres queridos el día de mañana. Federico, yo te mando un gran abrazo, te deseo mucho éxito y que sea un fin de semana sensacional. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Te mando un gran abrazo, Federico, Federico de los Cobos, subsecretario de gobierno, con ustedes esta mañana, ya arranca el domingo, septiembre, mes del testamento, va a costar dos quinientos este año, incluyendo IVA, la verdad es que está muy accesible, porque normalmente salen en cinco, en seis mil pesos, está sensacional. Tómenlo en cuenta, por favor, amigas y amigos. Son las dos de la tarde con diecinueve, hagamos una pausa, yo antes quiero recordarte, por ejemplo, por supuesto, pues nada menos que nuestro número de watts, el cuarenta y cuatro veintidós dieciséis sesenta y uno veinte, total y absolutamente a tus órdenes en esta tarde de.